FAMILIAS QUE VENCEN Que gozo poder saludarte a través de este medio y que te hayas conectado con nosotros en esta programación. Está pendiente porque vas a recibir una palabra del Señor poderosa en este día. Sabes lo que dice la Escritura, que una palabra sembrada en un buen terreno dará un buen fruto para la gloria de su nombre. Así que prepárate, vemos al rato. David dijo, tú eres mi porción. He said, mi cup runneth over. Your scepter, your staff, your rod, they comfort me. You are my shepherd, I shall not want. Where then shall I go if not unto you? I thank you, Father, that you're not far. I thank you that it doesn't take a hundred different traditions and rituals. Brothers, I thank you that I don't have to do, I don't have to do three hundred things to get to your presence. I thank you that I don't have to do, I thank you that I don't have to do, I thank you that I don't, I don't, I don't, I don't have to burn incense or, I don't have to put on an a fad. But you said, just as I am. With all my hurts. With all my wounds. With all my sicknesses. Because you're here, you're here, you're here, you're here. You're here. Just say that in your heart, you are here, you are here. You're here, you're here, you're here. The atmosphere is changing now. The spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The spirit of the Lord, he's here. La atmósfera cambiando está. No sé si tú lo sientes, pero. El espíritu está aquí. Es evidente, es evidente, es evidente en este lugar, que el Espíritu está aquí. Listen, I know I'm talking a lot. But the Bible says that he, he stopped the sun. El sol. And he brought it back. Y lo trajo de vuelta. When Hezekiah prayed. He, he, he made the sun back up. Can I prophesy to somebody today? God is going to reach back into your past. God, God is going to go backwards with you. And things that you have been carrying for years. Things that you have been dragging for a long time. God is about to back up. Dios va a retroceder. And go into your yesterday. To heal it. To touch it. To transform it. So that today. You don't have to look back. And remember your wounds. Remember your pain. You don't have to remember your failures. God said, I'm healing you yesterday. So that your present. Can have a greater praise. The atmosphere has changed in this place today. Because the spirit of the Lord. He's here. I messed up as a dad. I messed up as a husband. I messed up as a person. As a man I messed up. But God had backed up. But God had backed up. God backed up. He went into my hard drive. That's a computer reference. My hard drive. A mi disco duro. Mi disco duro. He went into my hard drive. Mi disco duro de la computadora. And he fixed my past. And now I can look at my marriage. As something wonderful. Not as a hurt. Not as a mistake. Not as something I failed at. But as something that I'm blessed with. You have a blessing. You are a blessing. You carry a blessing. And you can identify it with your past. God says. I'm here today. Yo estoy aquí. Overflow in this place. Feel this. Your love. Your love. Surround us. You're the reason. You're the reason we came. To encounter your love. Your love. Surrounds us. Yeah. Overflow. 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 Overflow in this place. Fill our hearts. Fill our hearts. With your love. Your love. Surrounds us. You are the reason. You're the reason. You're the reason. We came. We came. We came. To see you. To know you. To feel you. Surrounds us. Yeah. 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 Oh, 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 oh hoy venga tu reino oh Señor pues haga a ti su voluntad como en el cielo que tu poder te sienta hoy venga tu reino venga tu voluntad como en el cielo que tu poder te sienta hoy venga tu reino que se haga aquí tu voluntad como en el cielo aleluya oh declara en este día gracias Señor tu poder tu gloria tu presencia tu reino tu voluntad tu palabra milagros milagros pueden suceder milagros pueden suceder milagros pueden suceder just say the word just say the word tu espíritu está aquí milagros pueden suceder milagros pueden suceder tu espíritu está aquí milagros pueden suceder milagros pueden suceder porque el espíritu de Dios el espíritu está aquí llena llena este lugar derramando tu amor tu amor me envuelve oh si Señor he venido por ti he venido por ti a tus brazos de amor tu amor me envuelve como chanta como chanta llena este lugar derramando tu amor tu amor me envuelve he venido por ti he venido por ti he venido por ti he venido por ti a tus brazos a tus brazos de amor tu amor me envuelve como chanta llena este lugar el amando tu amor tu amor me envuelve me envuelve he venido por ti he venido por ti a tus brazos de amor tu amor me envuelve en ti vamos levántalo en este lugar declara Señor tu presencia es el cielo para mí oh todo lo que necesito todo lo que he buscado eres tu Señor 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 bendiciones y buenas noches a todos los hermanos del Centro de la Familia de Ponciana y a todos aquellos hermanos que se conectan con nosotros todos los miércoles a través de las redes sociales les bendecimos les damos gloria al Señor ya estamos a punto de celebrar otra Navidad espero que estén disfrutando en familia pasándola bien disfrutando una de las bendiciones de esta época todos nosotros sabemos y si usted no lo sabe yo solo quiero anunciar Cristo no nació un 25 de diciembre por favor ya se supone que esta época de su vida con tanta información que tenemos disponible usted entienda que Jesús no nació un 25 de diciembre de hecho nadie sabe exactamente el día que nació eso es irrelevante se piensa que fue entre septiembre octubre más o menos pero independientemente de que inventó el 25 de diciembre para celebrar el cumpleaños de Jesús eso es irrelevante lo importante es que en esta época reconozcamos que un día nació un salvador llamado Jesús el Mesías y que a través de su sacrificio hoy usted y yo tenemos libertad tenemos perdón de pecados y tenemos salvación y vida eterna y hay gente que dice no eso es paganismo celebrar navidad poner los arbolitos que uno pone eso es paganismo de hecho el mes de diciembre eso es algo pagano algo feo sin embargo esa misma gente también celebra su cumpleaños y celebrar el cumpleaños tampoco es bíblico por lo menos no iba a ser bíblica para no celebrar el cumpleaños pero se celebra y lo importante es celebrar lo que acabo de decir que un día Jesús nació en nuestro corazón y hoy podemos celebrar su vida en nosotros así que espero que estés disfrutando con tu familia que te regalen mucho que la pases bien que Dios te proteja lo que resta del año estos días y el próximo año 2022 que venga un año 2022 cargado de muchas bendiciones mucho favor de Dios yo en lo personal en el año 2021 le doy gracias al Padre Eterno a mi amada esposa a mis hijas este año ha sido un año personalmente desde el punto de vista ¿verdad? financiero y de negocio ha sido un año que era algo que yo llevaba tiempo pidiéndole al Señor ¿verdad? en los secretos míos en mi corazón a veces cuando yo estaba allí trabajando en el lugar donde no quería estar yo decía Señor yo sé que hay algo más algo que me permita tener tiempo con mi familia pasar los días ¿verdad? festivos como ahora navidades que en muchos años los tuve que trabajar sin embargo ahora puedo estar con mi familia con mis hijas disfrutando y a la misma vez si tiene la preocupación de la finanza y este año pues se ha cumplido muchos de esos deseos esas peticiones que un día le pedí al Señor y le damos la gloria del Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia la semana pasada estuvimos hablando acerca de la pasión de la vida de Jesús y hablamos que su pasión fue enseñar ese fue su vida se conoció como un rabino y enseñaba diferente a los otros rabinos o a los otros maestros de su época porque enseñaba con autoridad enseñaba con esencia y lo que le enseñaba era porque era el ejemplo mayor verdad él no solamente enseñaba él practicaba lo que enseñaba y eso fue lo que marcó la diferencia y enseñó durante los últimos tres años y medio de su vida terrenal pero aún cuando resucitó no hizo milagro lo que hizo fue enseñar porque la enseñanza es la que transforma el corazón y la mente del hombre y cuando digo hombre me refiero también verdad no solamente al sexo masculino también a la mujer al joven al niño y hoy vamos a hablar acerca de las obras de jesús las obras de jesús juan capítulo 21 el verso 25 dice la palabra del señor y hay también otras muchas cosas muchas cosas que hizo jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que se habrían de escribir dice juan vuelvo y repito el texto juan capítulo 21 el verso 25 y hay también otras muchas cosas que hizo jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir padre gracias porque tu palabra está bendecida en cristo jesús escuche bien nosotros los hijos de dios el cuerpo de cristo en la tierra somos los escogidos y los separados para las buenas obras las buenas obras no nos salvan porque realmente no somos nosotros es cristo y su unción a través de nosotros la iglesia madura y perfecta es una iglesia dadivosa es una iglesia generosa es una iglesia de buenas obras en la comunidad y las naciones de la tierra fíjate que estamos en época navideña y este próximo sábado es navidad y aunque sabemos que jesús vuelvo y repito no nació un 25 de diciembre realmente nadie sabe sabemos que un día que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros hizo tabernáculo para eventualmente entregar su vida y habitar ahora en nosotros sabe y en la tradición al menos al menos aquí en eeuu donde nosotros estamos viviendo se hacen muchos regalos la gente pone los regalitos debajo del árbol otros esperan que los hijos se duerman y los sacan y los ponen debajo del árbol para que cuando sus hijos los levanten sus hijos se levanten encuentren esos regalitos ahí pero ya este servidor que está aquí que soy padre ya tengo 41 años ya me considero una persona madura yo no espero regalos si Che ya me quiere regalar un regalito lo recibo pero no espero regalos y si nadie me regala yo no me ofendo por eso yo no me echo llorar por eso ni me pongo triste porque ya en mi etapa de padre y etapa de madurez yo sé que es mejor dar que recibir entonces pero mis hijas que son niñas que son inmaduras ellas esperan su regalito porque porque ellas no están pensando en dar porque son inmaduras ellas están pensando y está con la expectativa de recibir un regalito de sus padres y de sus familiares porque tiene que ver con mentalidad tiene que ver con madurez con 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 crecimiento entonces esto es interesante porque Jesús por 30 años como ya mencionaba la semana pasada estuvo recibiendo de hecho cuando nació unos años después unos sabios de oriente le adoraron y le trajeron oro incienso y mirra porque esa era la etapa de inmadurez de Jesús pero una vez que Jesús maduró y creció y se desarrolló empezó a dar comenzó a enseñar a vaciarse en sus discípulos comenzó a hacer buenas obras y como dijo Lucas en el libro de los hechos a sanar a todos los oprimidos por el diablo porque Dios el padre estaba con él y yo quiero hablarles cinco puntos de las obras de Jesús y como nosotros como iglesia podemos adoptar abrazar y ponerle en práctica esa mentalidad de hacer buenas obras porque vuelvo y repito las obras no nos salvan pero las obras son la señal de que somos salvos hay gente que dice yo soy salvo pero siguen no ayudan no ayudan a nadie no bendicen no oran por otro se pasan maldiciendo y se pasan manifestando eh frutos de la eh Pablo decía las obras de la carne sin embargo porque no han madurado todavía porque el que es maduro el que el que ha crecido en la fe el que ha crecido en la palabra entiende que las buenas obras ya son parte de nuestra naturaleza en Cristo Jesús somos salvos no por obra somos salvos para buenas obras entonces leemos eh en Mateo eh seis cinco y seis dice y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de ciertos dios que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento cerrada la puerta ora tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público y eso nos lleva al primer principio las buenas obras de Jesús eran el resultado no solamente de su madurez pero también de su intimidad con el padre entonces nosotros si queremos dar buenas obras es necesario que usted y yo como hijo de dios también practiquemos el secreto de la intimidad con el padre que intimemos con el padre porque al intimar con el padre él no va a revelar sus secretos para nosotros hacer buenas obras la gente que no hace buenas obras son gente escuche bien que está falto de intimidad con el padre porque lo que tú recibes en secreto del padre es para tu manifestarlo en público y si está con el padre bueno el padre amoroso el padre del cielo la tierra en público tú vas a amar en público tú vas a perdonar en público tú vas a respetar en público tú vas a honrar la dignidad de los otros seres humanos independientemente de quién sea esa persona que fue creada a imagen y semejanza de adiós merece un respeto merece una honra o es que es de x o y color de piel o es que el pelo está como el del pastor así como con blower no es que está su cuerpo lleno de tatuajes no es que tiene arete por toda la cara que importa eso es eso no es importante escuche bien a dios no le interesa las cosas externas lo que dios siempre está mirando es el corazón no sé las buenas obras de jesús eran el resultado no solamente de su madurez pero también de su intimidad con el padre porque cuando jesús enseñaba a la gente quedaba asombrada impactada transformada por su intimidad con el padre jesús nunca permitió que su fama su reconocimiento su momento en el ministerio le robaran de intimidad con el padre a veces después de ministrarle a miles de personas se iba al monte oral porque él entendía que el secreto de su poder el secreto de asunción el secreto de su gloria en la tierra estaba en la intimidad con el padre y la intimidad con el padre lo impulsaba a hacer buenas obras segundo principio las buenas obras de jesús estaban ligadas con con él o con la buena noticia del reino de dios o sea las buenas obras de jesús estaban ligadas con la buena noticia del reino escuche el reino de dios son buenas noticias porque se hace difícil entender eso déjame decirlo en inglés porque a lo mejor es que la gente no entiende español the kingdom of god are good news son buenas noticias y en este pacto de gracia en este pacto eterno después que cristo murió y resucitó lo único que debe salir de nuestra boca de los hijos de dios son buenas noticias el mundo está cargado las redes sociales están cargadas de malas noticias gente hablando negativo gente trayendo enemistad división engaño robo maldición sin embargo lamentablemente todavía hay hijos de dios conectado con el lenguaje del mundo hablando mala noticia hablando tragedia hablando muerte pero que bueno que hay una iglesia en el siglo 21 que todavía sigue proclamando la buena noticia del reino de dios no tiene que vivir atado no tiene que vivir angustiado no tiene que vivir deprimido cristo vino a darnos vida abundante cristo vino a darnos su gracia su amor su misericordia los hijos de dios los maestros del siglo 21 los predicadores del siglo 21 lo que tenemos que hablar es la buena noticia del reino de dios hay predicadores todavía que están predicando terror y miedo esos son los profetas no del señor sino son profetas del terror las buenas noticias dicen vengan los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar eso son buenas noticias las buenas noticias dicen dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por medio de él eso son buenas noticias las buenas noticias dicen en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido el mundo eso son buenas noticias las buenas noticias dicen yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia esas son buenas noticias las buenas noticias dicen el que viene a mí yo no lo echo fuera eso es buena noticia las buenas noticias dicen a los que lo reciben y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hijo de dios o hija de dios eso son buenas noticias que somos herederos de dios que somos coederos juntamente con cristo eso son buenas noticias las buenas noticias te dicen ve y no peques más yo tampoco te condeno las buenas noticias dicen te telestai consumado es it is finish the good news a mí me encanta predicar las buenas noticias a que la gente me diga no tú eres muy positivo este siempre está pensando en las cosas buenas bueno es que lo que dios ha hecho en mi vida ha sido bueno yo no tengo por qué quejarme todo lo que dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida de que cristo se reveló mi corazón es bueno dios ha sido misericordioso grande con mi vida porque ahora a mí de mis labios debe ser salir mala noticia todo lo contrario lo que debe salir de mi boca eso es la buena noticia del evangelio porque eso fue lo que me transformó y me cambió que un día alguien me dijo cristo te ama a pesar de que eres pecador cristo te quiere transformar cristo te quiere usar y yo decía yo que cristo me quiere usar a mí si yo lo que quiero jugar es la nba no pero dios tenía planes conmigo y esa buena noticia llegó a mi corazón y yo la creí la recibí y hoy día soy un portador de las buenas noticias del reino de dios si usted quiere darme identificarme como qué tipo de mensaje predica el pastor el jefe eso es lo que predico las buenas noticias del reino de dios número 3 las buenas obras son a la postre para glorificar el padre las buenas obras a la postre es para glorificar el padre dice mateo 5 el verso 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican vuestro padre que está en los cielos otra palabra las buenas obras lo que hacen reflejar quién es nuestro padre que está en los cielos y él siempre recibe a toda gloria y toda honra escuche bien amado lo que tú hagas en secreto hazlo en secreto yo sé que a veces hemos tentado a poner cosas en las redes sociales para que la gente nos vea pero de ellos no viene nuestra recompensa hay muchas cosas que nosotros hacemos que a nadie le importa lo importante es que Dios lo está viendo el día que le des un dinero a un deambulante a un homeless hazlo en secreto el día que alimentes a alguien hazlo en secreto el día que le lleves una compra a un hermano de la iglesia hazlo en secreto a veces lo podemos anunciar en nuestra congregación para que los hermanos sepan verdad que estamos siendo luz y bendiciendo a los hermanos que a lo mejor están en un momento de necesidad pero es relevante lo importante es que Dios el Padre nos vea porque de él viene nuestra recompensa y para él siempre será toda gloria y toda honra número 4 las buenas obras de Jesús hoy siguen vigente a través de su cuerpo en la tierra en Juan capítulo 14 el verso 3 y 14 dice de cierto de cierto digo Jesús el que cree en mí las buenas obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidiera al Padre mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidiera ese mi nombre yo lo haré no sé las buenas obras de Jesús él dijo que nosotros lo haríamos mayores fíjate que no dijo que las haríamos mejores él dijo que lo haríamos mayores porque porque haré haré un cuerpo haré muchos cristo multiplicado sobre la faz de la tierra y por eso fue que él dijo que ahora lo que pidamos en su nombre porque ahora tenemos un abogado que pelea por nosotros que intercede por nosotros el Espíritu mismo intercede por nosotros y ahora lo que pedimos en su nombre lo podemos hacer para la gloria y la honra de nuestro Señor y último para concluir en esta preciosa noche las buenas obras son la evidencia de nuestra salvación Hechos capítulo 2 verso 8 al 10 dice el apóstol Pablo porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obra para que nadie se gloríe porque hechura somos suya creados en Cristo Jesús para buenas obras para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que nosotros anduviésemos en ella escuche bien familia las obras de Jesús era la evidencia de su procedencia de su origen o su principio en Juan capítulo 10 el versículo 38 él dijo más y la más y la hago aunque no me creáis a mí cree en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre el mundo religioso no soportaba a Jesús eh porque su vida su ejemplo su testimonio revelaba la hipocresía religiosa y eso los envenenaba o sea vive de tal manera que incomoda el mundo religioso y como tú puedes incomodar al mundo religioso manifestando las buenas obras del Padre que le ha puesto en tu corazón y en tu espíritu para que las manifiestes en tiempo y ocasión las buenas obras de Jesús incluían alimentar al hambriento sanar al enfermo libertad a los cautivos abrazar al rechazado llorar con los que lloraban y muchas otras cosas más y así fue en su proceder de vida en su trato con el prójimo también como fue Jesús debemos ser nosotros que glorioso es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías escuche bien siempre es un buen momento para imitar a Jesús escríbelo ahí si estás conectado todavía escribe esto siempre es un buen momento para imitar a Jesús recuerdo muchos años atrás que salió una pregunta que decía ¿qué Jesús haría? ¿qué Jesús haría? y esa pregunta todavía sigue vigente en el siglo 21 cuando nos encontramos ante un momento difícil ante una traición ante un señalamiento ante un juicio vamos a hacernos esa pregunta ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿cómo Él respondería ante esta situación? y que como iglesia abracemos el reto de manifestar las obras del Cristo resucitado que la misma santa unción y su santo espíritu nos ayude en el siglo 21 a manifestar la vida de Jesús en todo nuestro entorno espero que esta palabra en esta preciosa noche haya sido de bendición de edificación a tu corazón a tu espíritu y podamos manifestar las obras de Jesús el Cristo por eso fue que aunque Él se fue ascendió a lo alto le dio el poder la unción el Espíritu Santo a sus discípulos y sus discípulos siguieron haciendo las obras de Jesús en la tierra y esas obras todavía se siguen manifestando en el siglo 21 recuerda y concluyo con esto repitiendo lo que dije al principio no somos salvos por obras somos salvos para buenas obras oro para que el Señor nos guíe y nos ayude que en estos días que quedan de este año 20 y 21 hagamos buenas obras y que el 20 y 22 esté lleno de buenas obras para nuestra comunidad nuestra ciudad nuestro estado toda la nación y el mundo entero sean bendecidos y que la paz de Cristo reine en sus corazones y que la paz y que la paz hoy la paz Gracias por ver el video